Dos hermanos deben de resolver el misterio que está sucediendo en la granja que heredaron de su padre. Y dime, ¿qué te pareció? Me gustó mucho debo admitir que soy fan de Jordan Peele, Get Out me parece una joya y nosotros me parece escalofriante. En este caso creo que hay un poquito menos de suspenso y que es más que nada una aventura, una película de acción que es muy complaciente con el público en ese sentido. Van a salir muy satisfechos del cine y que genera suficiente tensión para estar muy entretenidos en el cine. Sin duda creo que, no quiero decir muchos spoilers porque lo mejor es que la descubran por ustedes mismos, pero sí los va a tener al borde del asiento y si les gusta este tipo de género van a ser muy felices. ¿A ti qué te pareció? Yo la primera vez que la vi tengo que confesar que no me gustó, pero tuve oportunidad de verla una segunda vez y cambié mi perspectiva de la cinta y te voy a decir por qué. En cuanto a dirección, Jordan Peele es un maestro visual y creo que los visuales de la película sí son espectaculares, hacen mucha referencia a otras películas y creo que eso, con la trama que va de una película de este tipo, de este género, queda perfectamente bien. En cuanto a la fotografía, esas escenas Day for Night, esas escenas de noche que se ve completamente el panorama, las nubes, todo, creo que lo hace muy bien. Las actuaciones no son algo del otro mundo porque no le requiere, así como lo requirió, por ejemplo, en Get Out, pero son bastante decentes. Donde creo que patina un poquito es en el guión, precisamente porque mezcla géneros y lo hace un poquito incómodo, pero a final de cuentas es, creo que, algo nuevo y ahorita que es, que todo es refrito, todo es remake, ver algo así, creo que es bastante, bastante refrescable. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo, aparte le van a encontrar ciertos homenajes a Tiburón de Steven Spielberg. ¿Y tú? ¿La ves? Yo sí la veo, precisamente el género es de mis favoritos y creo que esta vez lo hace, Jordan Peele lo hace muy bien. Nope, ya está en los cines. Síganos en nuestras redes sociales y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.